... justamente con Julián, el chula Venega. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día. Buen día, ¿me escuchan bien? Perfecto. Vamos todavía, buenísimo. Me estaba dudando recién con la cuestión de la configuración y eso. Se escucha perfecto, como si estuvieses acá. Vamos todavía. ¿Cómo andan? Buen día. Bien, bueno, gracias por estos minutos. Contanos de Ambulantes. Dijo que salió el año pasado, ¿no? Y que van a estar ahora trayendo a Bernardo Tuerto. Sí, Ambulantes nace de una inquietud compartida con José Santucho, que es mi compañero, mi socio del proyecto. Un interés por trabajadores, por trabajadoras itinerantes, urbanos, no rurales, sino urbanos, que son una presencia constante de hace muchísimo tiempo, que son protagonistas transgeneracionales, porque son personajes, personas y oficios que entendemos y que comprendemos, no solo nuestra generación, sino también nuestros sobrinos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Es decir, estamos hablando de laburantes que están presentes, son protagonistas de calles, de plazas, de parques, laburantes territoriales que son, o por lo menos con José los consideramos parte de nuestra identidad, en este caso Rosarina. ¿Y cómo fue? ¿Empezaron a construir el repertorio a partir de la idea o ya tenían algunos temas y fueron sumando? Yo ya venía laburando a partir de otras canciones, sin querer queriendo, viste, que uno se va arrimando algunas temáticas de a poco sin saber que después se puede llegar a meter de lleno. Así venía yo cantando una canción dedicada a los churreros de un amigo, Carlos Salinas también, y José por su parte también tenía algunas canciones y nos juntamos a guitarrear y a comer en el patio de mi casa. Él me trajo ya varias canciones avanzadas relacionadas a este concepto y nos pareció apropiado encarar un disco conceptual, un repertorio que terminó siendo de 13 canciones dedicadas a 13 laburantes distintos. ¿Y cómo fue el rebote esto una vez que se lanzó? ¿Cómo fue la repercusión que tuvo? Y hay una complicidad, la verdad que bastante instantánea con los oyentes de las canciones porque los personajes y las temáticas les resuenan, es inevitable que no nos resuenen, y también tuvimos la suerte de contar con la complicidad de trabajadores y de trabajadoras a quienes les mostrábamos el proyecto, qué sé yo, Churreros del Barrio Cómplice, Chatarrero, bueno, en fin. Corrió la voz también dentro de algunos personajes protagonistas de las canciones y eso hace, bueno, va como tejiendo esa complicidad que te decía hace poco y que se percibe, apenas empiezan a sonar las canciones se percibe una sonrisa, un guiño de quien escucha como diciendo, sí, sí, es cierto, me hace acordar al heladero de mi barrio, me hace acordar al churrero de mi barrio, me hace acordar los domingos cuando pasa el chatarrero, me hace acordar a la flauta del afilador, bueno, en fin, un montón de hasta sonidos ambiente que tenemos naturalizados, quizás, que no le damos, a lo mejor, una atención especial, digo, y cuando suenan las canciones es como que reforzamos un poco una presencia constante que muchas veces pasa desapercibida. Me encanta, bueno, me encanta el concepto, me encanta la idea, bueno, y vienen a presentarlo nada más y nada menos a Venado Tuerto. Espacio y Rúnsima, sí, sábado 24, 21 horas, allí estaremos con José Santucho y con algunos cómplices que ya tenemos allá en Venado, amigos que han venido acá a Rosario a vivir y, bueno, también están haciendo de puente para que vayamos a tocar allí. Me quedaba pensando en esto que contabas, ¿no?, en la figura del vendedor ambulante, que también tiene algún vínculo con el músico, digo, ¿no?, porque, digo, el vendedor ambulante tiene esto de que sale a ganarse el mango día a día, que el futuro es las próximas horas, digamos, ¿no?, el ganarse su ingreso, y con la música pasa algo parecido a veces, digo, ¿no?, el músico también, como que vive semana a semana a veces, ¿no? Mirá, nosotros también nos pusimos incluso la puesta en escena los instrumentos que elegimos, las especies musicales que elegimos para hacer las canciones, los ritmos que elegimos, tratan de empatizar lo más posible con la figura del trovador, que es un trabajador ambulante, es itinerante también. Hoy en día está más como más... se puede ver más esa relación en los músicos que se dedican a tocar exclusivamente en la calle, ¿no?, los músicos callejeros que se suben en un bondi, que están en una esquina, que tienen su parada. Y con José tratamos de colocarnos más en ese lugar, desde lo sencillo, desde lo transportable, desde los instrumentos criollos. Estamos a dos guitarras, dos voces, y algunos bártulos más, y no mucho más, o sea, bien transportable, ligero, pero no por eso menos profundo. Bien, está bueno. Bueno, el show se nutre del disco completo, seguramente. ¿Alguna cosa más? Sí, sí, es el disco completo, más algunas también, qué sé yo, anécdotas, historias, percepciones un poco personales de nuestra relación con algunos laburantes, con la intención de que no hacer autorreferencias, sino también de que resuene y despertar en el público seguramente alguna historia particular, alguna historia personal. Algunos elementos propios de estos oficios, va a haber una corneta, bueno, acá en Rosario, las cornetas de los churreros son muy particulares, entonces vamos a hacer una referencia a por qué son particulares las cornetas de los churreros acá en Rosario, va a haber una flauta afilador sonando también. Bueno, algunos guiños como para ampliar un poco la escena y que no sea estrictamente musical. Bien, una cuestión bien conceptual, digamos, cerrando bien por todos lados el concepto del ambulante. Eso buscamos, sí. Julián, bueno, vos tenés ya un largo vínculo con Venado, ya has venido un montón de veces con proyectos de lo más diversos, ¿no? Sí, estaba pensando que la primera vez que fui a Venado tenía 18 años y fui a tocar con dos amigos más antes que toque Botafogo. Antes Villanova se llamaba Botafogo, cambió su nombre artístico, fui a tocar blues cuando tenía 18 años, así que se puede decir que Venado fue escuchando un poco mis cambios musicales también. Toda tu evolución. Sí. Bueno, últimamente viniste solo con tus temas de los últimos discos, ¿no? De los últimos discos, no me acuerdo, pero ya, creo que fue antes de la pandemia, ¿no? Sí, exactamente, sí, sí. Estuve tocando mis temas también con unos amigos que me conviaron en el espacio, con quienes compartimos escenarios, allá de Venado. Así que contento, sí. Uy, se lo está tocando la cámara. Así que sí, contento de volver, en este caso, bueno, con este proyecto que también confío que va a resonar en la... Que va a contar con la complicidad también de los venadenses porque los ambulantes están, son laburantes, hasta te diría, continentales, sudamericanos, son personajes... Mirá, este ejemplo que te pongo. Una vez me llegó un video de un chatarrero en Hong Kong. Mirá. Que pasaba con su propaladora y tenía las mismas particularidades que el chatarrero de acá. Mirá. Es decir, iba con su propaladora y con una voz también muy particular, muy monótona, así lenta, insistente, y el video lo compartía una persona que iba traduciendo lo que decía y decía exactamente lo mismo que dice acá. Entonces, bueno, indudablemente, son protagonistas, personajes, que están en muchos lados del mundo y que siguen insistiendo en la manufactura, en el territorio, en el pregón, en el encuentro mano a mano, en la astucia de dónde va a picar más o va a picar menos su producto. Y, bueno, por eso nos llama la atención, digamos. Son, y en este caso, como decía hace un rato, ¿no? Hacer insistencia en que son laburantes urbanos. O sea, se meten a insistir con todos esos recursos que son lo opuesto a los avances tecnológicos de último momento, y se meten en el medio del barullo, donde hay más barullo, se meten a seguir insistiendo con esas astucias, esas manufacturas, esos pregones, ese mano a mano. Así que para nosotros, que somos músicos populares, es una temática realmente popular que resuena en una comunidad muy amplia. Y con José nos encontramos con esta temática, con este concepto y lo valoramos como un tesoro. Para los músicos populares, este tipo de temáticas son como un tesoro. ¿Con José están concentrados en este proyecto? ¿Ahora lo tienen como ocupación central? ¿O por ahí convive con otras propuestas? No, estamos aprovechando y disfrutando este proyecto. Estamos con ese envión, viste, de lo novedoso de mostrar algo nuevo, porque este disco tiene menos de un año. Entonces, bueno, estamos con ese envión. Y produciendo también de a poquito otras canciones, porque nos quedaron oficios afuera. Obviamente, no tiene abarcables. Vos hay una segunda parte, digamos, de ambulantes. Ojalá, ojalá. Viste que ahora está la posibilidad de ir dosificando el contenido. De hecho, ya hacer un disco conceptual parece algo de muchos años atrás. Ya se van sacando singles, ¿no? Así que capaz que aprovechamos esa manera de consumir música y distribuir música e ir lanzando de a poquito algunos temas más que tengan como protagonistas a otros laburantes, pero en la misma temática, ¿no? Bien, buenísimo. Bueno, repetí la invitación, entonces, para toda la gente. ¿Cómo conseguir la entrada? Para este sábado. El de cómo conseguir la entrada te la debo, porque realmente no lo sé. Ahora lo pasamos. Podríamos comunicarse con el espacio Rúnsima, que es el lugar donde vamos a tocar este sábado 24 de junio, 21 horas. Vamos a estar con José Santucho cantándole canciones de autoría propia, que eso también es importante decir, más algunas que tomamos prestadas. Canciones dedicadas a estos protagonistas, a estos vendedores ambulantes, laburantes de la calle, itinerantes, que son más importantes de lo que nosotros solemos considerar. Son parte de nuestra identidad mucho más que una pantalla, que un celular, que una computadora, y a veces no nos damos cuenta. Invitados todos para cantar y dedicarle nuestros cantos a estos laburantes. Espectacular. Vamos a cerrar viendo el video, que arrancábamos viendo, lo vamos a ver entero ahora. Contanos cómo se hizo eso. ¿El video? Sí. Y bueno, producción 100% Rosarina. Bien. Eso es importante también, venimos laburando mucho en eso, en armar equipo bien de acá. Que entiendan también, que resuenen con la temática, que sean cómplices de la temática. Y bueno, lo más difícil de este video fue conseguir un colectivo. Después el resto fue muy fácil. Espero que les guste. Gracias. Abrazo grande y seguro nos encontramos el sábado. A ustedes, un abrazo. Gracias por el espacio. Abrazo. Ahí estaba Julián Venegas, punto José Santucho, bien en este sábado, del espacio Runtzman. Vamos a pasar la data de las entradas, que bien mencionaba Jime. Se pueden conseguir anticipadas, apenas a 1.500 pesos, un regalo, al siguiente teléfono. 341-60-0710. ¿Lo dije bien? No, pará. Es 341-60-00-710. Ahí está, me falta un número.